El pecio del SS Empire Blanda se encuentra a una profundidad de aproximadamente 18.900 pies Más de 3.5 millas debajo de la superficie Y fue descubierto por la compañía Agua Azul Recoveries el 28 de noviembre de 1996 Utilizando tecnología de sonar de barrido lateral Según récords mundiales Guinness El pecio más profundo de un naufragio que se ha identificado hasta ahora Es el del SS Empire Blanda, mejor conocido como SS Río Grande Fue construido en 1919 por Lycoe, puerto de Glasgow El barco fue nombrado como NIL el 30 de septiembre de 1919 Y se completó en noviembre del mismo año El barco estaba propulsado por una máquina de vapor de triple expansión Y podía alcanzar una velocidad máxima de 11 nudos NIL era propiedad de NIL Steamship CO-LTD Y operaba bajo la administración de Glenark CO-LTD En 1930 el NIL fue vendido a Yugoslovenska Lovitva D.D. Zusak Y se renombró como Sokol en 1933 En 1939 Sokol fue vendido a la compañía panameña de vapores LTDA Y el renombrado SS Río Grande Operado bajo la dirección de TIN Conmantaros LTD Grecia En junio de 1940 el SS Río Grande Zarpó de Bermudas a Halifax, Nueva Escocia Para unirse al convoy HX-51 Que llegó a Liverpool el 2 de julio Llevaba una carga de madera y azufre A su llegada el SS Río Grande Fue requisado por el MOWT Y renombrado como SS Empire Blanda Operado bajo la dirección de la RINaga Steamship CO-LTD Su puerto de registro era Londres El convoy HX-107 partió de Halifax el 3 de febrero de 1941 Y debía llegar a Liverpool el 28 de febrero El SS Empire Blanda Llevaba una carga de acero con destino a Glasgow A las 8.18 del 19 de febrero de 1941 El SS Empire Blanda Fue torpedeado y hundido por el U-69 al sur de Islandia Con la pérdida de los 37 tripulantes Y los 3 artilleros del programa DEMS ¡Gracias! 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 Gracias por ver el video.